Chica te cae mena, eh. Entonces yo te quiero preguntar lo primero es, ¿cómo surge la idea de esto? Porque tú transmites en este trabajo muchas cosas. El amor por ese lugar, algo debes tener ahí con relación a este sitio. El amor por la historia que estás contando, el dolor por lo que está pasando y al mismo tiempo una voz protesta ante esta situación. ¿Cómo surge esta idea? Mirá qué lindo lo que me decís, porque surge en realidad, yo había hecho anteriormente una película que se llama Ejercicios de Memoria. Ejercicios trataba de la desaparición de un padre en época de la dictadura, contada por sus tres hijos y su mujer. Tiene un estilo parecido al de Ami, aunque Ami yo creo que subo una apuesta, subo otra vez la vara entre la ficción y el documental a nivel formal. Pero después de esta experiencia que me resultó muy dolorosa de hacer ejercicios de memoria, yo le digo a un amigo que quería hacer una historia de amor. Le digo, mira, quiero hacer una historia de amor y de felicidad. Le digo, yo también igual dentro de mi cabeza me refería a un chico, conoce chica y está muy convencional, era lo mío, no era abstracto en absoluto. Mi amigo me dice, yo tengo esa historia. Y me dijo, está en la comunidad de los Totos. Nosotros ya habíamos ido a esta comunidad bastante tiempo antes, muchos años antes, pero no era algo ajeno para mí hablar de los Totos viegos o de él. Y le digo, bueno, vamos. Y fuimos. Y ahí me di cuenta que lo que ellos pensaban como historia de amor era algo totalmente distinto a lo que yo pensaba. que ellos tenían una urgencia de contar lo que les estaba pasando con el territorio. Por otro lado, yo nazco en la década del 70, en Paraguay, en el 71 específicamente, en el ser una familia opositora de una dictadura de 35 años. Mi padre estuvo dos veces exiliado, varias veces preso. Por lo que toda esta temática también del exilio, de la diáspora, de la pérdida, era algo que yo ya venía abordando en otras, en otros trabajos que había hecho, tanto de cortometrajes, mucho más quizá en los de cortometraje que en los de largometraje. Y acá hay una tormenta, entonces vas a escuchar truenos en algún momento. No, no te preocupes, está bien. Y se está por venir una tormenta grande. Entonces, cuando ellos me cuentan de vuelta que tienen que salir del territorio, que tienen que sufrir un exilio, es como que me tocan el corazón. Y yo insistiendo en querer contar una historia de amor, en un momento les digo, para hacer una pregunta, les digo, ¿Cómo es para ustedes el amor? Le pregunté. Y me dijo, el amor es lo que nosotros estamos haciendo ahora, contigo. Es estar juntos. Y claro. Entonces yo dije, bueno, eso es lo que tengo que hacer ahora, entonces, es estar con ellos. Y ahora que te escucho, y precisamente porque se siente la película, hay un sentimiento ahí, por parte de la directora, se absorbe, se contagia. O sea, yo te quiero preguntar si esta voz en off de lagarto, o sea, esta voz masculina, de alguna u otra manera no es tu padre. Mira qué cosa que me digas eso, porque vos sabés que yo, en el lapso de esta película, que fue un lapso de seis años, pierdo a mi padre. Qué raro, mira. Pierdo a mi papá. Y nunca pensé que el lagarto podría ser mi papá. Quizá lo sea, quizá sea, no sé, siempre pensé como que esta niña estaba sola, y que no debería estar sola. Era lo que yo sentía, y que tenía que salir del monte. Y como ellos no hacen divisiones entre los animales, las plantas, ellos te dicen, porque vino la planta de Carahuatá, y me dijo tal cosa. Y fue así como... Después te dicen, no, porque estábamos en una fiesta, y mi tío se convirtió en lagarto. Esto me lo han dicho verdaderamente. Yo siempre tratando de racionalizar esto, pienso que quizá estaban bajo el trance de una planta. Entonces, vieron esto así. Pero, por otro lado, yo vengo, yo soy cristiana, y te imaginas que puedo creer, no sé, en el Espíritu Santo también te puedo creer, y puedo creer en cualquier cosa. Entonces, para mí, no era tan difícil llegar a ese punto de abstracción, de que una cosa puede ser otra, por otro lado. No pensé si podía ser mi padre. No pensé, yo lo que pensé, no es bueno que esta niña esté sola, y si ellos no hacen, me es fuertísimo igual lo que me, voy a ponerme a revisar eso Elías, porque yo perdí a mi papá en el lapso de esta película, y quizá sea él, pero no lo sé. Yo lo que pensé, esta niña no debe estar sola, porque está saliendo. Es mejor que no esté tan sola. Eso es lo que pensé. José, piensa uno en los hijos, en los sobrinos pequeños, que es como los que vi en el texto, y dije, lo primero que a mí me dio ganas fue de cargar a un niño pequeño, salir con él al bosque, de verdad abraza al árbol, acuéstate en el pasto, porque esto no lo vas a volver a ver. Está pasando, y se remonta uno, dice uno, yo quiero una ciudad. Aquí antes había un parque, ahora no existe, ese tiempo no va a volver. Vos sabés que Elías, inclusive en la película, los fragmentos, los paisajes de monte, que nosotros encontramos, ya eran fragmentos, nosotros los filmamos, como si fueran paisajes, todo allí. Inclusive hay un momento hermoso, donde un niño va a una laguna y toma agua, ese era el último fragmento de monte, que quedaba en una picada, que son esos lugares que hacen para que pasen los autos. prácticamente casi todo lo que encontramos eran fragmentos, ya no eran paisajes en sí. Nosotros los filmamos, y creo que ya son como los últimos fragmentos, de hecho yo lo estoy queriendo llevar, quiero hacer una pequeña instalación con esos paisajes en 3D, porque pienso que ese espacio, el espacio filmico ya va a ser el único espacio que quede. Hay un lenguaje universal que tristemente cada vez se ve más en el mundo, y en esta película es la imagen de los hombres armados, estos hombres que llegan a desplazar a la gente, en México lo hemos visto, el crimen organizado que llega a distintos territorios, y comunidades indígenas las alejan, y si no las alejan, los reclutan para formarlos en sus filas, que es otra crueldad, sobra la crueldad. Y aquí vemos esos hombres, y cuando yo los veo también digo, híjole, esto es desafortunadamente un lenguaje universal hoy día. Y es que es un poco así, son cosas que... Yo creo que el hombre armado está como siendo quien reemplaza el paisaje de lo que antes era un cotidiano, de lo que era un monte. El hombre armado es quien está reemplazando esto. Cada vez nos es más normal ver que mataron a alguien, ver que estuvieron, que hubo un asalto armado. Uy, por supuesto, siempre tiene miedo que le pase, pero sabemos que es algo que está rondando todo el tiempo, y vivimos en relación a eso. Uno entra a su casa con una velocidad, uno cada vez está con una seguridad distinta en su casa, la que vivía hace 10 años. Yo me doy cuenta que vivo en un sensor, con cercos eléctricos, con alarme, yo tengo miedo. Y no soy indígena. Ellos están en una situación bastante más vulnerable, por otro lado. Vulnerable no solamente desde el punto de vista de defensa o de seguridad, sino de alimentos básicos, como para empezar. Porque hay toda una forma de vida que nosotros no podemos comprender, que es parte de una ignorancia, pero que no lo podemos entender. Si a mí me dijeran, tenés que salir de donde estás, irte al monte a vivir, para mí sería muy violento. Es lo mismo lo que, es exactamente eso lo que estamos haciendo, solo que al revés. Les estamos diciendo, bueno, vayan a una ciudad, vivan de una manera distinta. Y ellos no quieren saber nada. No quieren saber nada. Tienen toda una forma de vivir, toda una forma de llevar a una sociedad, toda una forma de relacionarse y de educar a sus hijos y quieren seguir preservando eso. ¿Por qué tomar esa decisión de respetar el ayoreo, que me parece muy atinado? Porque ellos son muy pocos los que hablan español entre ellos. Habla el joven líder, el líder más grande entiende, no lo habla, pero entiende. Después hablaba la mujer, que hizo, hablaba algo de español también. Y después de hacer la película en español, hubiera sido, no sé, habría sido la peor de las colonizaciones, creo, por otro lado. Nunca pensé que esta película podría ser en otra lengua, que no fuera la yurigo. Pero también, los sonidos tenían una consecuencia en relación a eso, porque es una lengua antigua. Y los sonidos también, son ya prácticamente para nosotros antiguos. Sentir un oso hormiguero, sentir un yaguarté, sentir que no son cosas que uno pueda sentir tan fácilmente. Es una imagen muy poderosa, metafórica a la vez. Cuando este señor le da una playera a una de las mujeres que está desnuda, y ella le dice, no, por más que ustedes vengan, esta soy yo, esta es, esto lo soy, y esto es donde quiero estar, por más que me lleven a otro lado. Es fuerte también esa imagen. Es fuerte esa imagen. Y es que, cuando a mí me contaban el primer contacto que tuvieron con lo que ellos llaman los coñones, que son los insensibles en su lengua, me contaban cosas muy fuertes. La violencia, y es algo que se ve en algunas fotos que no me dejaron usar, yo las quería usar. Pero en algunas fotografías de contacto, en las que vos ves que ellos llegaban desnudos al contacto, y después de dos o tres días ya estaban vestidos. Era fuertísimo las fotografías documentales que lastimosamente no las pude usar. Pero no solamente eso, sino que tenían que comer otra comida, tenían que hacer tantas cosas ajenas que ellos ven como algo lícito el suicidio. Entonces las mujeres y hombres se dejaban morir. No comían, simplemente ya decían no queremos vivir de esta manera, no vamos a tener otra opción, y yo prefiero dejarme morir. Entonces simplemente se dejaban morir. y eso me parecía tan fuerte, tan fuerte. Y también el hecho de que los hacen trabajar en cosas que atentan contra su libertad, en poner cercos. y eso me parecía tan cruel y tan tremendo. Tú después de terminar la película y ves ese final, ¿a qué te dice Eami con esa mirada? Yo sentí que decía aquí estoy, si yo estoy acá todavía hay esperanzas. Sentía que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!